Ricardo Pucheta Todos mis versos reúno Si trae el número uno Desde el principio a la meta Este canto se concreta Pura patria y tradición Un estruendo de emoción Con su alma motivada El rey de la jineteada Pa' toda nuestra nación Allí viene el campeón Mezclado entre la gente Con su camisa blanca Y un pañuelo rojo al frente Allí viene el campero Con sus premios ganados Trayendo en las rodajas Los pelos de un reservado Y allá en Jesús María Ganador desde la cuna Tapaba con sus victorias Los agujeros de la luna Por allí viene Pucheta Trae su rastra Sí señor Y en las noches del coraje Corco vio el televisor Monte monte compañero Ve a cantarle su canción Pa' que vean que en el pelo Se acunó la tradición Se acunó la tradición Se acunó la tradición Monte monte compañero Ve a cantarle su canción Pa' que vean que su sueño Se hizo con el corazón Allí viene el campero Con sus premios ganados Trayendo en su rodaja Los pelos de un reservado Pucheta viejo y peludo ¡Adiós nomás! ¡Adiós nomás! ¡Adiós nomás! Gracias por ver el video.